Oh, 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 oh Giovanni Polanco y Jenny Lace de sin voz para el mundo Yo quiero saber cómo funciona el amor Porque brin toda mi alma y me enroto el corazón Yo quiero saber cómo funciona el amor Porque me contó del alma y me ha roto el corazón Yo no soy tan buen muchacho como te dijo papá Tú tampoco eres la santa que decía tu mamá Dice que te hice daño y que no te supe amar Pero te di todo lo bello que un ser humano puede dar Yo quiero saber cómo funciona el amor Porque di toda mi alma y me ha roto el corazón Yo quiero saber cómo funciona el amor Porque me contó del alma y me ha roto el corazón Eso está lindo Uy, nice Beautiful Bailalo Sabroso Ya no busques más culpables para repartirle culpas Si tú fueras inteligente solo buscarás las tuyas No inventes más excusas y averigua lo que pasa Una mujer solo busca lo que no tiene en su casa Pero no es una guerra, aclarémosle a la gente Solo estamos expresando lo que cada uno siente Oh, 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 oh Oh, oh, oh Pero la gente siempre se equivoca porque el amor El amor siempre es otra cosa El amor siempre es otra cosa El amor siempre es otra cosa Yo quiero saber cómo funciona el amor Porque abrí toda mi alma y me han roto el corazón Yo quiero saber cómo funciona el amor Porque abrí toda mi alma y me han roto el corazón Jenny, las sexy box Con Giovanni, Polanco Boy Wonder, Chosen Few Mambo Durán, The Coach, yeah J.J. Jerome Boy Wonder, Chosen Few Trabajando duro